Meño, felicidad de Meño, esta es su casa, cuando quiera venir, tiene las puertas abiertas de Meño. Hay de ahí, de la Erecan, de ese fierrito del círculo con un 21. Rancho 21, le va a votar Alan Hernández. Esta carrera es de 350 varas, y es la segunda del compromiso. Carines del Norte, transmitiendo a nivel nacional, a nivel internacional. Lo mismo que plebada carrera de mi compa Nanín, allá transmitiendo. Ahí se regresa Erecan, que trae ganas de jugar. Ahí con su momentaria, en su momentaria amarilla, los dos con amarillo. Los contendios, los señores, el último del año. Además también en la visita del compromiso de Juárez Unido, contra Cuadra La Esperanza. Para el día 29. Y ahora se amarró con el camello. Camello que derrotó en dos ocasiones. Ahora se van a enfrentar el próximo domingo, allá en Chenome. Campesino y camello. Ahora sí, ahí está Correa Caminos, también conocido como Roñas. Lo monta el punto. Ya si se establea, pues le cedamos a la tercera. Ahí está Erecan, recientemente derrotó. Y a Popeye, que recientemente acabó de ganar allá. Y nunca le ganó con el puro aliento en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí en el camino, paso del norte. Ahora viene de esos dos viejos, de Rimoso y Popeye, la Erecan, a enfrentarse a ese gran compañero. Gracias por ver si es por recaminados. Y a la Esperanza. Ahí está montando la Erecan. Después de varios flujos, allá en Estados Unidos, regresa a su tierra también, Alan Hernández. Que va en la Erecan, en la puerta número 5, por el lado derecho. En la 3, viene Correa Caminos. ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 Estos monitos únicamente en la noción en la paleta de las cargas de caballos ¡Vamos a esperar el final de la casa! ¡Foto Finish! ¡Y a la vuelta! ¡Foto Finish! ¡Esto, amigos! Únicamente la emoción la producen las carreras de caballeros. ¡Vamos a esperar el juego de la lanza! ¡Foto Finish! Fue Jaime temprano a un rancho, a un caballo recoger. Le deshicieron el trato, se arrepienten de vender. Le dice ahí tengo otro, que ya no voy a correr. Era de un americano, alazán ligero y fino. Además era fachioso, y presumía su fierrito. Ante los ojos de Jaime, se hizo pronto el consentido. Ponce o ver en el registro, de los alamitos llega Maturi. Y quien son un lampar, en esa van y lo estrenan. El primer tiempo les pone, la tierra eran cuatrocientas. En la final ya había impuestos, iba un gran campeón de marques. Por fuera, orgullo y dinero, se iba jugando bastante. Dieciocho, noventa y ocho. Marcaría el Puma adelante. Y un saludo para el amigo Jaime, y para la gente de Chihuahua y Midland, Texas. ¡Puro Cuatro Toros! ¡Jaja! En clásicos hay en home, carreras de muy buen grado. Ganó el Obinton State, cincuenta mil le pagaron. Y una más del mismo precio, y su cuenta le aumentaron. Después en las parejeras, el Puma se apareció, y como a todos les pasa, unas carreras perdió.